Luego de conocer y analizar el proyecto de recolección de basura, el director del Distrito de Riego del Río Yaqui, Humberto Borbón Valencia, dijo que ese organismo avala la decisión de recolectar la basura en forma eficiente. La idea aquí es que ese proyecto se lleve a cabo sin que sea más costoso para la población. Yo creo que lo más importante aquí es que sea algo que beneficie a la población, que beneficie a la ciudadanía y la idea es estar muy de cerca, revisando. Esto lo informó después que los productores del Valle del Yaqui sostuvieron una reunión con el presidente municipal de Cajeme, Faustino Félix Chávez, donde se aclararon dudas sobre la concertación del servicio de recolección de basura. La propuesta que se trae está bastante razonable, se está tratando de abaratar los costos de la recolección, se está tratando de que sea algo más eficiente y que sea continua la recolección y que de alguna manera se resuelva un problema que ya tiene muchos años y que está costando mucho. Entonces la propuesta que se expuso está muy razonable y de alguna manera la idea es darle seguimiento a esto. Imágenes y edición de Jesús Félix. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.